El Museo del Sonido, en colaboración con el Museo Bioacústico, presentan Los sonidos de la tierra. Breves relatos desde la grabación de campo en la naturaleza. Después de pasar bastantes años grabando aves y deprimiéndome cada vez que llegaba el otoño y la mayoría dejaba de cantar, un día me di cuenta de que no estaba prestando atención a la totalidad del paisaje sonoro, especialmente a los insectos, porque cuando yo grababa aves los insectos eran más que nada una molestia, un ruido que interfería con lo que yo quería grabar. Y cuando me enteré de que no había ninguna información sobre los sonidos de los insectos de Chile, por lo tanto no había cómo identificarlos por su canto, la tarea de registrar estos sonidos se transformó en un desafío bastante más interesante. Una de las primeras especies que me llamó la atención por su canto, o estridulación, fue esta que yo terminé llamando sabrosón, porque su estridulación me recordaba al sonido de las maracas. Por suerte, el profesor Alejandro Vera de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación había estudiado esta especie y en su publicación adjuntó algunas imágenes que me permitieron identificarlo como Afractus acuminatus. Su canto es muy diferente a los de los otros insectos de la zona centro-sur de Chile. Algunos hacen sonidos muy cortos, otros sonidos bastante largos, pero generalmente no muy interesantes desde el punto de vista del ritmo. Este era diferente, este tenía sabor. Y bueno, estuve buscando varias noches este bichito, sin poder encontrarlo, porque estaba siempre muy alto en las quilas entre medio del bosque, o bien sumergido en un mar de zarzas, lo cual hacía imposible llegar hasta él sin asustarlo. Hasta que una noche encontré uno cerca de mi casa, digo, encontré su sonido. Este estaba cantando sobre una zarzamora cerca del camino, a unos pocos metros de la ribera norte del lago Lanalwe. Cada vez que intentaba acercarme, se callaba. Tenía que apagar la luz para que se relajara y empezara a cantar de nuevo. En un momento estaba seguro de que este bicho estaba enfrente de mi cara, pero por más que intentaba, no podía encontrarlo. Cuando de repente, detrás de unas hojas, vi unas antenas moverse. Di vuelta la hoja y ahí estaba. Cuerpo alargado como una hoja de quila, color amarillo, con una línea ocre que le atravesaba desde la punta de la cabeza hasta el final del pronoto. El pronoto es como una especie de escudo que les protege la zona del cuello. Bueno, técnicamente estos bichos no tienen cuello, pero vos me entendés. Lo puse en un contenedor chico de plástico y lo llevé para mi casa, donde lo trasvasijé hacia una caja más grande de cartón, la cual puse a la orilla de mi cama. La idea era averiguar si es que ese era realmente el bicho que yo andaba buscando. Entonces, con la esperanza de que empezara a cantar en la noche, me puse a dormir a su lado. Bueno, ya estaba entrando en un sueño profundo cuando... Era él, weón, lo encontré, por fin. Estaba más contento que perro con dos colas. Había encontrado al famosísimo, pero incógnito, Sabrosón. ¡Adiós! ¡Gracias!